Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Hoy voy a realizar este ejercicio que me habéis pedido varios de vosotros, correspondiente a... Bueno, ahí lo pone todo. Bueno, entonces nos dice, sea F la aplicación lineal de R4 en R3, tal que X1 o tal, tal, igual a esto. Bueno, aquí no se ve muy bien, sí, porque es un poco... ¿Dónde está la coma? Aquí hay una coma y es pequeñina, y aquí hay otra coma que es pequeñina. Luego lo primero que voy a poner es la aplicación lineal aquí abajo. Decimos que F de X1, X2, X3, X4 es igual a X2 más 2X3, yo creo que se ve más claro así, más 2X4, además este es un bicharraco, X1 más X2 más 3X3 más 2X4, 2X1 más 2X2 más 6X3 más 4X4. Bueno, pensé que no me iba a coger aquí, ¿eh? Bueno, entonces sí la voy a escribir porque esto es muy grande. Entonces vamos a tener, os aconsejo, especial cuidado, porque cuando las aplicaciones lineales son tan grandes, es muy fácil luego cometer errores, sustituir mal, bueno, entender lo que quiero decir. Ahí tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos una aplicación F que va de R4 a R3. Bien, y luego tenemos una aplicación, otra aplicación lineal G que va de R3 a R2. Y nos piden calcular la composición de las aplicaciones lineales. Consejo, o cosa que tenemos que hacer primero, calcular G o F, calcular G o F no, decir que es G o F, ¿vale? O representarla, mejor dicho. Vale, entonces nosotros tenemos G o F, entonces tenemos que mirarla al revés. Yo primero voy a poner F. F, ¿quién es? F va de R4 en R3. De R4, sí, en R3. Y aquí voy a poner que esta es la aplicación lineal F. Y luego tenemos G, que va de R3 en R2. De R3 en R2. Y esta sería G. R4 va, digo, F va de R4 a R3 y G va de R3 a R2. ¿Vale? Luego nosotros empezamos con un vector de R4 y la solución es un vector de R2. Muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos que esta y esta no pueden ser, porque nuestra solución es un vector de R2. Luego puede ser la A o puede ser la B, pero no puede ser ni la C ni la D. Ya nos hemos quitado dos soluciones. En caso de que no salga, aquí, hombre, yo no aconsejo nunca jugárnosla en un examen. Pero bueno, tenemos cuatro bien fijas y esta tendríamos la opción del 50%. Pues nos jugamos a probar el examen al 50%. No es buen asunto, pero bueno, por lo menos ya sabemos que dos no son. Bien, ¿entendido hasta aquí cómo hago esa composición y cómo la represento? Acordaros que hay que mirarlo al revés. Vale, bien, sí, seguro. Bien, entonces nosotros, otra cosa importante. La aplicación lineal es de R4 a R3 y luego va de R3 a R2. Si G, por ejemplo, no fuese de R3 a R2, ya no existiría ni siquiera la aplicación lineal. ¿Vale? Bueno, pues vayamos ahora. Entonces, nosotros ya hemos desestimado dos soluciones. Ahora vamos, no tenemos más remedio que calcularlo. Bueno, aquí ya tenemos definida una aplicación lineal. Entonces, vamos a tener que definir la aplicación lineal G. La voy a definir. Entonces, tiene que estar por las imágenes de la base canónica. Esta es una imagen de la base canónica. Esta otra, obtenemos también la imagen de la base canónica, pero aquí no es. Entonces, vamos a calcularla. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Tenemos que G de 1,02 es igual a 1 por G de 1,00, sí, más 2 por G de 0,01. Esto es por las propiedades, bueno, esto ya insiste mucho en su día, en su momento, son las propiedades de las aplicaciones lineales. Bien, entonces, y eso nos dicen que es igual a qué? Que es igual a 0,0. Bien, nosotros esto no lo conocemos, pero esto sí lo conocemos, porque nosotros arriba sabemos que eso es 1,0. ¿Vale? Y esto, como no lo conozco, lo va a llamar X. Luego tenemos que 1 por 1,0, es decir, 1,0, sí, más 2X es igual a 0,0. Bien, luego tenemos que 2X es igual a 0,0 menos 1,0. Luego tenemos que X es igual a menos 1,0 y el 2 pasará para el otro lado dividiendo. Entonces divide a los dos números. Divide al menos 1, que daría menos un medio, y el 2 también divide al 0, que da 0. Luego F, X será, no era F, era G, era G de 0,0,1 nos va a dar igual a menos un medio, coma 0. Bueno, pues ya tenemos definida también la aplicación lineal G. Bueno, definida, definida, definida no está, ya tenemos las imágenes, ¿sí?, de la base canónica. Bueno, pues vamos a ir, venga, al otro vídeo, y ahora ya vamos a continuar el ejercicio, que ahí no me coge más. Nos vemos.